Casi siempre pensamos que la humildad es un sentimiento de resignación, que es sinónimo de pobreza, de menosprecio de uno mismo, de conformismo, etc. Pero la humildad es una virtud que no se trae de nacimiento, sino que hay que aprender a ser humilde, practicándola para lograr hacerla un hábito de nuestra vida. La humildad y la soberbia se encuentran en el extremo de una misma línea. Para ser libres debemos caminar en equilibrio, aprovechando las críticas que recibimos para alejarnos de esos extremos. Porque ser humilde es reconocer nuestras grandezas, pero por supuesto nuestras limitaciones y debemos actuar de acuerdo a ellas. Y así veremos que nunca nos faltarán las fuerzas si conocemos nuestras limitaciones. Ser humilde es reconocer y aceptar las cosas como son, porque el egoísmo y la soberbia nos engañan, poniendo en nuestro corazón la necesidad de ser siempre los primeros en todo, sin importar que actuemos contra todo y contra todos, hiriendo personas para lograrlo. Pero lo bueno es no hacer las cosas por vanagloria, ni esperar reconocimientos hacia nuestras personas por nuestras acciones. Pues la frustración es el resultado de creer que las cosas deben ser como a nosotros nos conviene, o nos gusta, y no como son. La humildad manifiesta madurez, nuestra madurez, nuestra templanza. Y si nos molesta que alguien no sea humilde, es reconocer la falta de humildad en nuestra propia vida. Como todos los buenos hábitos, la humildad requiere de cultivo y práctica diaria. Aunque en la actualidad es muy difícil actuar como humildad, porque es luchar contra el egoísmo y materialismo que la sociedad consumista y el mercado nos imponen. Es que el vivir en sociedad nos crea y nos hereda la falsa idea de que necesitamos ser diferentes de los demás, ser reconocidos y elogiados, por lo cual dejamos de ser para comenzar a hacer. A hacer y actuar de tal forma que siempre recibamos, porque merecemos todo, hasta cariño. Y cuando necesitamos amor es porque no nos amamos lo suficiente a nosotros mismos. Por eso no podemos manifestar respeto, cortesía y sobre todo aprender a disculparnos cada vez que nos equivocamos, porque siempre nos equivocamos. Puesto que la humildad se aprende al vivir en una sociedad, la humildad de cada miembro transforma la sociedad misma y la sociedad influye en nosotros. Así que practiquemos la humildad sin esperar que otros lo hagan. Ahí debemos ser los primeros. Miren, hay dos maneras de vivir la vida. Una es pensando a lo grande, que todo lo necesitamos y que además todo lo merecemos y sufrir cada vez que no logramos nuestras metas. Y la otra es pensar con humildad, considerando nuestras limitaciones y celebrar siempre que todo nos sale mejor que lo planeado. Ahí tú decides. ¡Gracias!